a ver si no hay un poco de lag así dicen ahí estoy en medio creo buenas noches buenas noches buenas noches vamos a ver quien se conecta estoy este ¿cómo se dice? probando una cámara nueva si se apaga no saquen de onda conecto otra buenas noches mi nombre es Omar soy un alcohólico bienvenidos a este podcast me dicen si se va escuchando hola Moisés Flores ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? me avisan por si se escucha saludos desde Tacuba, Ciudad de México Jesús Ángel Sandoval bienvenidos a este podcast y a ver dejen muevo este porque ahí está bienvenidos a ayudarme a compartir denle like hoy vamos a ver un tema muy interesante y este a ver si si no se está trabando no, 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 todo va bien ya se puso en verde ¿le moviste el internet? no, ya no le mueva nada desde Tijuana saludos buenas noches saludos si se escucha por favor saludos del anexo cuna de lobos ¿dónde está ese anexo cuna de lobos? compártenos ¿dónde está ese anexo? hola muy buenas noches hola ¿qué tal? alguien por ahí nos comenta ¿sí me escuchó? porque acá en los comentarios no me pela ¿sí me escuchó? ah, sí me escuchó ahí está ya sí porque en los comentarios no me pelan saludos Luis Enrique ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos probando una cámara dice José hola Padrino José Hugo ¿qué tal? ¿cómo estás Padrino? de mi junta conectándome qué bueno qué bueno Loma Bonita Oaxaca un saludo hasta Loma Bonita Oaxaca al anexo un saludo a la bandita al anexo y hoy este pues quiero yo me ando metiendo ya en pedos ¿no? es tratando de 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 poder pues ahora sí que entender más el programa de Alcohólicos Anónimos y por qué este hoy en día la espiritualidad está influyendo mucho en las personas al grado de que algunas religiones están sufriendo por estas cosas les voy a explicar por qué este pues ya la gente ya no le llama tanto la atención las religiones porque nos estamos dando cuenta que los dogmas pues no los legalismos y los dogmas o seguir ciertas reglas no vayas a tirarme aquí el cable este no vayas a tirarme aquí el cable entonces así es así es compañeros ¿no? hola Omar saludos desde Bolivia un saludo hasta Bolivia un gusto poder escuchar un nuevo mensaje de vida padrino saludos sí está está muy muy a ver quién es ahora qué este hoy vamos a ver un tema bien interesante por ahí le puse la unificación nosotros como seres humanos en su totalidad no nada más los alcohólicos acuérdense que el alcoholismo es solamente este fue un un pequeño tropezón que tuvimos nosotros sí arruinó nuestras vidas y todo pero en realidad dejar de tomar no es así como que nuestro objetivo ¿no? o o que o parar de tomar BW siempre nos nos invitó a ir más allá de las cosas que podemos encontrar aquí en Alcohólicos Anónimos entonces para eso se tendría que indagar más el programa se tendría que que investigar más y qué nos quiere decir más el programa recuerden que estos los primeros seis principios de Alcohólicos Anónimos este ya existían por parte de los grupos Oxford ya existían eso ya todo el mundo lo sabe este BW solamente completó algunos pasos pero lo maravilloso de esto es que el día de hoy conforme nosotros se nos va revelando o se va revelando más cosas se aprenden más cosas el día de hoy hay más libros hay más estudios más cosas este nos da nos da un resultado en su totalidad en que nosotros los seres humanos estamos en una desunión una desconexión una total este llámenle como le llamen o sea no estamos completos y desconocemos nuestro origen y desconocemos también este la parte espiritual en su totalidad por ahí mucha gente nos ha criticado porque dice que esto no es religioso no es religioso aquí no es religioso entiéndanlo por favor la espiritualidad y las religiones son muy diferentes la religión te invita a seguir reglas y conductas porque si no eres un pecador la espiritualidad te invita a la libertad y que tú mismo busques lo que realmente te está haciendo mal y por propia decisión lo puedes tomar te lo vamos a ver con nuestro programa de Alcohólicos Anónimos como es a través de los 12 pasos este nos invita realmente hay que hay que ponernos a pensar la verdadera el verdadero programa de recuperación o sea lo que se debe de estar practicando o para para llegar a esa unificación es del paso 1 al 9 compañeros ¿por qué? porque el 10 y 11 son herramientas son herramientas que es la meditación y la oración y el examen de introspección de conciencia que se hace diario entonces en primer lugar es así y el paso 12 es el propósito nada más es así hay que recordar esto así de simple del 1 al 9 es donde yo me unifico y me unifico a los demás o sea me hago consciente de lo que soy y me pongo en paz con los demás a partir del paso 10 ya es un examen de conciencia porque yo sigo viviendo en un en un estado con mi con mi polaridad positiva y negativa con la dualidad como hemos escuchado que yo voy a seguir porque yo estoy en este plano tridimensional donde yo sigo teniendo problemas y donde yo sigo teniendo deseos donde mis instintos me van a seguir reclamando donde los instintos se pueden desbocar en cualquier momento entonces la herramienta del 10 y el 11 dicen la misma literatura dice que estos dos juntos van a ser grandes cosas en nuestras vidas entonces estas son las dos herramientas y el paso 12 es el resultado de todas estas cosas entonces ¿por qué me dirijo nada más del 1 al 9? vamos a analizar no estamos hablando de lo pendejo compañeros o sea no si te han enseñado otras cosas está bien si te han dicho cómo es el programa está bien si a ti te está funcionando así está bien si tu programa así como que cambio de juicios y actitudes está bien que no dice cambios de juicios y actitudes no lo dice está bien si tu piensas como tu es tu forma de llevar el programa y con eso te ha dejado de ver y vives feliz está bien aquí es libertad lo que yo este trato de explicar o decirles es que nuestro programa da para más da mucho más de lo que te puedas imaginar pero si a ti te está funcionando la manera como lo estás llevando síguete de frente adelante pero tampoco cierres tu mente hacia las nuevas este cómo se puede decir hacia los nuevos conceptos hacia las nuevas a los nuevos estudios hacia lo nuevo que se está revelando no por como una revelación divina no no se metan en esos pedos también la ciencia ya estar este encontrando muchos aspectos de las conductas conductas mentales de del ser humano que encajan perfectamente con todo lo que nos han dicho aquí en Alcohólicos Anónimos entonces a eso me refiero ahora lo que yo te voy a decir es algo que yo he encontrado que hemos encontrado aquí en Tres Potencias no es mío en su totalidad no sería mentira este hemos encontrado y y le da más fondo y más este propósito y que realmente llegamos a entender lo que verdaderamente Bill W nos quiso decir cuando dijo cuando cuando dijo y lo voy a leer para que no digan que me lo saco de la manga todo lo que les voy a decir va a estar fundamentado entonces pónganse chingones este mente alerta y receptiva el que tenga oídos que oiga lo que dice el espíritu esto es solamente una pequeña introducción de un estudio que vamos a aventar más adelante pero este queremos ir así como preparando las cosas para que la gente que le interesan estos temas espirituales pueda estar en total conexión con lo que queremos transmitir porque hay una gran verdad no nos conformemos dice Bill W en la cápsula en tal como lo ve Bill Dios no nos creó a su imagen y semejanza para volvernos unos autómatas que es un autómata ya aprendí así y esto es así y vámonos así y así hasta que me muera y así como dice la primera tradición hasta que Dios nos llame a cuentas no no nos creó para ser un autómata ahorita yo los voy a leer les voy a dar las cápsulas las páginas y todo permítanme no denes sacado mis libros así es sale entonces hay mucha gente que critica he visto comentarios así de que no sé qué gente muy enojada todavía con la vida no sé por qué nosotros no les hicimos nada fue su vieja nosotros no 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 este no les hemos hecho nada para que nos traten así no dice dice arturo en ofre excelente noche mal llegando del grupo mente alerta receptiva así es voy a abrir la cápsula donde dice que no nos somos autómatas dice aquí en la cápsula cápsula 55 en busca de orientación así se llama dice el ser humano debe pensar y actuar no fue creado a la imagen de dios para ser un autómata cápsula 55 tal como la ve vil así de simple tal como la ve vil entonces no es así le encargo los libros porfa si no he tenido tiempo no he tenido tiempo tengo un desorden aquí si yo volteara la cámara y vieran aquí todo lo que tengo cables tengo libros tirados tengo este micrófonos tengo un un dron que no he utilizado miren que no sepa qué chingado lo tengo pero en fin mente alerta y receptiva sale ahí está el ser humano debe pensar y actuar no fue creado a imagen de dios para ser automata ahora si esto te te pone mal escucha esto mi propia fórmula en este respecto está hablando bilw sale es una carta de 1950 cápsula 55 mi propia fórmula en este respecto es el siguiente primero pensar bien el pro y el contra de cada situación esto que yo te voy a decir ahorita piensa el pro y el contra no te cierres o sea aquí aquí está dando la fórmula bilw no te cierres pro y contra a ver qué va a decir este güey voy a ver que inmediatamente cuando empieza tu mente a criticar estás poniendo una barrera como la has puesto en toda tu vida por eso no has trascendido por eso sigues igual por eso ya te está aburriendo el programa por eso necesitas castigo por eso te gusta la terapia carroñera esa terapia que insulta que denigra a las personas porque necesitas castigarte por tanta culpa que tienes sale y eso ya no es problema de nosotros es estupedo por eso el que tengo oídos que oiga lo que dice el espíritu mente alerta y receptiva es lo único que nos pide el programa desde el segundo paso mente abierta y mente abierta es escuchar y yo voy a tener los pro y los contra de lo que me van a aprender de ahora en adelante en donde sea en mi grupo en un padrino en un compañero en un libro que yo lea todo todo no te cierres porque si no el precio de cerrarse de tener una mente cerrada es la frustración el miedo el temor el no poder contra el temor y que seamos presa de nuestros propios instintos no así de simple por eso ponte chingón no te metas en pedos vente alerta receptiva si no te interesa estos videos porque hay gente que viene no se insulta y se va vete a ver netflix está más de poca madre no sufras sigue fugado bendita ignorancia este porque luego dices puta madre yo entre más este me entero más me pongo mal no yo entre más me 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 no sé así piensa uno luego dice mi propia fórmula en este respecto es el siguiente primero pensar bien el pro y el contra de cada situación mientras rezo para que no influya en mi las consideraciones egoístas si señor no permitas que que me cierre no permitas que otra vez esa esa terrible este idea de criticar todo y por todo esa esas cosas que siempre me me tienen atado de que escucho algo y y me le quedo viendo así como allá poco si ese güey está mal y y o sea eso es lo que nos ha limitado allá poco si pinche trabajo hay pinche escuela y todo eso es lo que nos ha limitado no te cierres por favor no te cierres vale es lo que está diciendo yo rezaba dice afirmar que desearía hacer la voluntad de dios siempre siempre señor quiero hacer tu voluntad ya entendí que la razón por la que estoy aquí en alcohólicos anónimos es hacer tu voluntad ya lo entendí solamente permíteme no me cierres no te cierres güey cállate no así de simple luego dice luego al haber puesto el asunto en manos de dios y sin recibir ninguna respuesta conclusiva contundente espero más orientación sale a veces en esas cosas o en cosas nuevas que escuchamos o en alguna respuesta que queremos que venga de parte de nuestro creador no hay no contesta no dice la cual puede venir de mente directamente o por medio de otra gente de las circunstancias si me parece que no puedo esperar más y no llega todavía a ninguna indicación definitiva repito la primera de varias veces o sea entrar en oración trato de escoger el mejor curso y luego me pongo a actuar o sea escucho me pongo a actuar en cualquier dice yo sé que si me equivoco el cielo no se va a derrumbar en cualquier caso me servirá de lección así es es el es la forma en que Bill W este no se cierra a ninguna este de lo que nos nos decía en cuanto a la mente abierta compañeros a eso a eso se refiere pero bueno vamos a continuar y dice entre más tiempo más detecto ya es cosa mía si lo alimento así es mientras no se acepte en primer paso no hay nada eso es lo que vamos ahorita vamos a explicar todos los pasos vamos a explicar los pasos del 1 al 9 y vamos a explicar todo 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 acuérdense que de estas cosas el primero que habló de estas cosas fue Bill W de la cuarta dimensión de la existencia si hay una cuarta y una primera y una segunda y una tercera y por ahí verazones quinta sexta séptima octava y novena dimensión esto que les voy a decir nada más es así una embarradita de algo que estamos estudiando de algo que estamos tratando de sacar la verdadera la verdadera espiritualidad hacia la luz de nuestro programa porque nuestro programa lo contiene nuestro programa contiene estas cosas y ahorita lo van a ver aquellos que han leído ya sus 12 pasos van a poder darse cuenta que no estamos mintiendo no estoy mintiendo por lo menos yo no estoy mintiendo ¿no? pero si no has leído y la vas a hacer de pedo porque dijo tu padrino y porque así siempre ha sido porque dice mi padrino y este y habla de ti y esas cosas no eso cierran eso cierran una mente en su totalidad ¿sale? dice en ¿cómo se desarrolla? porque quiero quiero que quede bien claro que Bill W1 nos habla de una desintegración ya sé ahí está ahí está ahí está ya está fallando mi micrófono funcionan otras cosas pero se descomponen otras siempre pasa así la cápsula la cápsula losa ¿qué es eso? ¿qué página es? es una cápsula cápsula 55 me parece ahora voy a leer este la tradición cómo se desarrolló no se ve bien porque mi fondo de pantalla lo impide pero esto ya se lo sé ay 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 ¿qué pasó? esto ya se los he leído ya ya lo han escuchado pero quiero quiero que se entienda de lo que voy a hablarles ahorita dice cuando el alcohólico aplica los 12 pasos de nuestro programa de recuperación en su vida personal su desintegración se detiene y su unificación empieza ¿qué dice? su desintegración se detiene está desintegrado está desintegrado no estás integrado no estás unificado estás desintegrado ahí está dice que se detiene y su unificación empieza del paso 1 al 9 nos vamos a unificar ¿no? y vamos a ir viendo a qué se refiere por qué habla de la cuarta dimensión qué pedo con las otras con otras demás dimensiones dónde están a qué se refiere ya estando unido que me tengo unir a qué sería lo más común pensar en unirme en que mi pensamiento mi sentimiento y mi actuar sea en el mismo eso sería también una unificación pero acuérdense somos tres partes cuerpo alma y espíritu cuerpo alma y espíritu siempre siempre de ahora en adelante para entender nuestra literatura así se los digo para entender nuestra literatura van a atender que primeramente saber que somos tres partes cuerpo alma y espíritu somos tres partes ya no te metas en pedos y de estas tres formas va a haber tres tipos de significado cuando nosotros vamos desarrollándonos primero lo voy a entender en un estilo físico de cuerpo en un mundo físico en un mundo este donde solamente dejar de beber pienso que me van a traer beneficios o que el dejar de beber es la solución de mi frustración o de mis miedos no y después vas a entender el alma y vas a querer ser buena persona y nunca vas a ser una buena persona nunca vas a lograr ser una buena persona todavía este seguimos estando en un cuerpo este que que tiene instintos y va a querer en algún momento sobresalirse o trasgredir más bien estos estos instintos entonces también hay el espíritu y cuando nosotros lo empezamos a interpretar en el aspecto espiritual dice Bill W todo se transforma es donde viene el verdadero nuevo hombre lo dice Bill W el maestro Jesucristo decía el nuevo nacimiento de ahí parte todo si tú estás en un estado físico todavía pensando que tapar la botella y que trabajar entonces adelante está bien no pasa nada si ya has descubierto que esto no te ha traído bien y estás en un estado mental en el que querer ser buena persona y también ya te está causando frustración porque no vas a poder entonces estás en la apertura hacia lo espiritual hacia la verdadera región del espíritu ¿no? si que se pueden despertar así es así es mi Diego Garrilo entonces ahí está compitas siempre para que nosotros entendamos esto primer paso es el cuerpo los instintos dice que nos creó una alergia ¿sale? los instintos se revelan ante la idea ¿no? de la impotencia ante el alcohol entonces el segundo paso es la mente ¿no? ¿por qué? porque ahí está nuestra lucha de si creo o no creo en Dios del Dios de mi propio universo de empezar a creer en 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 la fe desafiante ¿sale? por eso dice llegamos al convencimiento me convencieron me convencieron que solo un poder superior podría devolverme el sano juicio ¿qué es el sano juicio? la cordura el buen pensar el distinguir entre lo bueno y lo malo pero no va a quedar todo ahí ¿sale? entonces en el tercer paso es la apertura de lo espiritual ¿sale? cuerpo mente y espíritu eso grábenselo siempre 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 y van a empezar a entender la literatura de poca madre porque no podemos decir no porque así me dijo mi padrino no ya es tiempo de que tú también empieces a investigar e indagar de lo que estamos diciendo ¿no? así es así es el uterio perez es una enfermedad trifásica aquí el problema es que el espíritu no muere quítate esa idea ¿no? no muere de hecho la palabra muerte en la biblia que es donde donde vienen estos estos términos este la palabra muerte en el original hebreo y arameo es dormir ¿sale? así lo pueden buscar dormir hay diferentes tipos de significados pero este es el regular ahora el espíritu no no muere solo está desconectado reconexión está dormido lo podemos entender también está menguado no se ha desarrollado también lo podemos entender así pero el espíritu es espíritu el espíritu es la conexión o es nuestra parte divina que tenemos nosotros porque dice el capítulo que está en lo más este en la última de las instancias se encuentra Dios nosotros siempre lo hemos buscado para afuera pero él habita dentro de nosotros somos parte de él somos sus hijos porque así nos nombró ¿no? de hecho el maestro Jesús llegó a decir mi padre y yo somos uno igual y yo yo con Dios somos uno cuando se dice yo soy Dios como que nuestra religiosidad salta tan culero ¿no? porque es es un introyecto que traemos desde la infancia de que Dios es el barbón ese que siempre nos nos enseñaron y lo minimizamos en una persona cuando Dios no se puede minimizar porque es es el creador del universo entonces pero si yo digo yo soy Dios resalta la religiosidad de otras personas se siente que se sienten insultadas y pues no es así compañeros cuando digo yo soy Dios soy una parte de él no soy él pero soy una parte de él porque su espíritu habita dentro de mí y es lo que me da la vida la mente es la forma en que nosotros separamos es nuestro entorno le damos sentido a nuestro entorno dividimos en tiempo dividimos en espacio dividimos en 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 frecuencias en sonido así es la mente el cuerpo se alimenta por los sentidos placeres pasiones ¿sale? le damos sentido al cuerpo con con nuestra racionalización que está en el alma y con nuestra voluntad y con nuestra inteligencia y con las emociones las emociones se conectan al cuerpo el cuerpo cuando nosotros tenemos emociones el cuerpo habla el cuerpo este hoy podemos entender cuando te enamoras sientes aquí maripositas todas esas pendejadas ¿no? sientes igual cuando alguien te traiciona sientes un dolor aquí adentro cuando tienes este no has dicho la verdad empiezas a sentir un dolor aquí en el pecho cuando te ha costado sostener las cosas te duelen los huesos ya hemos hablado de eso mucho tiempo en el sentido de que el cuerpo habla cuando nosotros callamos entonces está conectado y el espíritu es nuestro origen y nuestra conexión de nuestra verdadera realidad ¿por qué la verdadera realidad? porque algún día vamos a perecer en este mundo nadie se va a quedar nadie va a durar más tiempo ni ni madres no es cierto nadie este todos vamos para allá esto sería como como una forma de reconocernos quienes somos en en hacer formar un carácter una personalidad vivir y experimentar todas las cosas que tiene este mundo para poder trascender así de simple entonces nuestro programa tiene estas cosas compañeros ya lo estoy diciendo ya les dije primero, segundo y tercer paso es algo tan maravilloso cuando uno se expresa cuando dice que necesidad que que el alcohólico toque fondo es una alerta para darse cuenta de que su estado su vida o su forma de conducirse no es la correcta porque está denigrándose en un estado este muy primitivo y está en un estado de supervivencia nada más por existir tragar para tragar coger por coger nada más no hay una en su total libertad porque el cuerpo no se llena la vista no se sacia de ver el gusto siempre va a querer probar nuevas cosas y no hablemos de placeres pues el día de hoy existe muchas desviaciones que nos han traído problemas y eso se 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 escucha en los grupos no entonces ahí está el tema que pasa con el primer paso todo esto que les voy a decir compañeros no es más que una percepción desde la tercera dimensión porque nadie absolutamente nadie te va a poder decir que son así las dimensiones porque nadie ha estado ahí o por lo menos si hemos estado no hemos recordado absolutamente nada pero puede ser una guía porque si nuestro programa nos lleva a un despertar es una iniciación hacia una región que para nosotros es desconocido y que de ahora en adelante será nuestra misión despertar espiritualmente yo le llamo reconexión reconocer mi trinidad y que no todo es cuerpo que no todo son pensamientos que también hay un alma hemos vivido por el cuerpo y nos ha traído frustraciones hemos vivido con el alma y la hemos destrozado y la hemos dividido entonces es hora de vivir en el espíritu no dice no vivimos existimos ahorita vamos a ver todo eso sale entonces cuando hablamos de reconocimiento de quienes somos vamos a hablar vamos a hablar de unas cosas sale si ustedes analizan rápido así por eso es necesario que que si este tema no te como que no te conduce a nada es porque no has leído tus pasos pero te voy a decir una cosa hay tres formas así como somos somos trinitarios nuestro programa también si nosotros analizamos el primer paso el quinto paso y el séptimo paso están dirigidos al cuerpo sale lo que es el paso dos cuatro y ocho a la mente y el paso tres seis nueve al espíritu si lo van entendiendo pónganse chingones vayan y lean sus doce pasos terminando este video y me van a entender de lo que estoy hablando ahí les va primer paso quinto paso séptimo paso cuerpo y ahorita lo voy a explicar por qué primera quinta y séptima dimensión sale ahora sigue la siguiente que es a nivel álmico a nivel alma a nivel pensamiento a nivel emociones a nivel corazón sale que es cuarto es segundo cuarto y octavo paso analicen ahorita lo vamos a analizar si alguien este dice a ver vamos a ver qué dice Fabi Dios es impersonal es una mega energía omnisciente claro que ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver entonces ahí está dos cuatro y ocho alma mente y si vamos al tres seis nueve espíritu la apertura a lo espiritual ahorita los voy a decir por qué si tres seis nueve la llave del universo claro esto lo sabía hasta Nicola Tesla fíjense qué maravilloso programa qué maravilloso este porque el uno cinco y siete el uno pues sabemos que es el cuerpo el cinco es el análisis la confesión y como tal es que hice unas anotaciones aquí dice vamos a reconocer quiénes somos en realidad que es la humildad que viene en el quinto paso sale dice palabra frecuentemente mal interpretada humildad y ahí viene lo que en realidad somos quinto paso séptimo paso la iluminación la energitas energitas energicitación perdón o sea el paso siete humildemente me voy a ya en su totalidad sale voy a poderme reconectar porque ya tengo la suficiente energía porque y a partir del paso seis yo ya supe no que el defecto me hizo infeliz y cuando yo acepto estas cosas y llego a la total humildad me libero me suelto y empieza una reintegración en mi cuerpo sale y así ahí está uno cinco y siete esto es nada más así una embarradita compas después vamos a hacer una junta de estudio con pizarrón y se los prometo y y y con todo y ojalá esté el padrino Michael también porque él está también influyendo mucho en esto el padrino Michael Furikori entonces esto nada más es una empapada ahora tres seis nueve tres la llave de la buena voluntad con la buena voluntad la de Dios no es tu voluntad es la de él sale la apertura de que Dios entre en mi corazón seis el seis el número más sanatizado no pero en realidad es cuando dice que el defecto te hace infeliz entonces el paso seis o te destruye o te o te reintegra o te da tu realidad sale es donde dice este que todavía muchos de nosotros este abrazamos a los defectos de carácter los que nos han hecho infeliz que está hablando del bien y del mal las dos autoridades que nos habla Bill W un Dios amoroso que dice espero que hagas mi voluntad y otra autoridad que se llama Juan Tequilas que dice o hace su voluntad de él o yo te mato paso seis espiritualidad en su totalidad nuestros defectos nos harán infelices pero también nos harán despertar paso nueve la reconexión porque no nada más es unificarme a mí sino unificarme a los demás que es que dice el paso nueve vamos directamente a reparar daños hago conciencia de que lo que yo le haga a los demás también me va me va a pasar a mí aún sea quien sea todo repercute en el universo si yo voy y le reclamo a alguien o o o critico a alguien o golpeo a alguien o robo a alguien o traiciono a alguien me va a perjudicar aquí todos somos uno regreso a la unidad paso nueve espiritualidad en su totalidad amor al prójimo ya lo notaron como nuestros pasos y y y y por qué por ejemplo el cuarto paso que es la cuarta dimensión de la existencia porque está hablando del tiempo vamos a ver en todas las perspectivas de mi vida qué cosas se modificaron que el día de hoy mi personalidad es como es por estas por estos este causas o por estas acciones el cuarto paso es el tiempo el la quinta es la quinta la cuarta dimensión perdón la quinta dimensión le vamos a dar más realismo sale la quinta dimensión es así quiénes somos este eres en realidad a partir de lo que sucedió este eres sale y así se van las dimensiones compañeros lo vamos a hacer más amplio este tema se los prometo se los juro estamos estudiando para poder darles estos temas porque esto es la verdadera espiritual del programa no es irse a postrar en una cruz con una chingada la verdadera espiritualidad va más allá de tu mente estamos trayendo cosas y prácticas alcohólicos anónimos de que ya traíamos antes y no nos perdón no nos funcionaron compañeros dice la propia literatura lo más difícil en el alcohólico es haber dejado sus viejas ideas sus costumbres sus filosofías inclusive sus metas le ha sido más fácil dejar de beber que dejar sus viejas ideas y sus viejas filosofías eso no es espiritualidad está bien hazlo no pasa nada está bien tienes esas prácticas yo a veces voy a una iglesia yo a veces tengo un cuadro que me regalaron de Jesús que bueno que representa la figura de Jesucristo aquí lo voy a tener lo voy a poner en un lugar porque me gusta pero no es la espiritualidad la espiritualidad es otra cosa compañeros por favor por el amor de Dios si tú eres un testigo de que va vete a tu religión y no pasa nada al contrario le vas a dar más sentido a las cosas que se te han tratado de enseñar desde hace mucho ¿sale? esa es la espiritualidad compañeros ¿sale? del 1 al 9 la unificación del ser nos vamos a reconectar todos somos uno ¿sale? paso 10 y 11 la reconexión ahí está compañeros la meditación la oración paso 12 y si nos vamos a las tradiciones empieza con la unidad o sea vean nada más ¿dónde nos vamos a unificar? a Dios y fíjense que que en el evangelio de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios habitaba ¿no? que que este que fortaleza que el día de hoy nosotros a través gracias este Emilia Arias Muñoz gracias por las estrellas las estrellas nos apoyan no me gusta porque nosotros no no pedimos dinero pero las estrellas nos apoyan ese servicio de las estrellas lo pone Facebook nosotros no compañeros porque de esa este de esas estrellas también se va algo para Facebook entonces gracias si las estrellas nos apoyan si alguien quiere apoyar apoye con las estrellas dice Cristóbal buenas noches saludos desde Stockton California un saludo hasta Stockton California siempre ser un ser humano se convierte en un campo de batalla de sus propios miren ya quítense de pedos dejen de sufrir los instintos siempre van a estar en una batalla constante es la batalla más sangrienta decía Bill W en el libro de transmítelo dice voy a comenzar la batalla más sangrienta así lo dice la batalla más sangrienta de mi vida en el transmítelo así lo dice cuando ya deja de beber cuando ya va a dejar de beber cuando va antes de tener su experiencia él dice la batalla y una batalla que tenemos a diario nosotros ya los instintos quieren más los instintos dice el espíritu quiere pero la carne es débil ¿sale? siempre vas a batallar aquí en esta tercera dimensión con estas cosas siempre 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 ya olvídate de esas cosas porque le estamos dando más fuerza a esas cosas como el sentirse conmiserado como el sentirse el abandonado como el sentirse el pobre como el sentirse el pendejo ¿no? no nosotros tenemos un programa para despertar espiritualmente y si una persona despierta espiritualmente tiene la capacidad de manejar sus tres partes como seres humanos que somos cuerpo alma y espíritu la espiritualidad y no nada más hay un despertar hay muchos despertares no lo digo yo lo dice Bill W y él nos cuenta hasta su segundo despertar en los libros compañeros no estoy inventando absolutamente nada está en los libros chíngenselos leanlos todos y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo ¿sale? el lenguaje del corazón me parece que viene el segundo despertar de Bill W si no pues viene en el transmítelo pueden chingárselo ¿sale? entonces ahí está la 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 lo bonito es que en la en la de estudio que vamos a hacer compañeros vamos a ir metiéndonos paso por paso porque estamos hablando de estas dimensiones las dimensiones como tal tal vez no sean lugares a donde ir son niveles de conciencia al final cuando uno muere se unifica a su creador o te quedas apegado a esta tierra los apegos y tal vez ese sea el rechinar de dientes del que tanto habló el maestro Jesús porque el maestro Jesús habló más del infierno que del cielo y el infierno no es un lugar donde van los malos porque Dios vino por lo más vil y menospreciado del mundo para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia no es por el que dice cosas malas es porque no el que no se encontró el que no se reconectó el que no buscó el que no creyó por ese ese es el que se va a unificar más allá no sabemos compañeros no está en nosotros pero lo que sí está en nosotros es esto está revelado en nuestra literatura en el libro bueno en muchos libros de metafísica libros religiosos está en todas partes le llaman iluminatis todas esas pendejadas que hemos escuchado que solamente este someten sino el día de hoy está al alcance de todos porque Dios habita por lo menos una parte de él habita dentro de mí dentro de mí y esto es lo más bonito que un hombre o un ser humano puede alcanzar el volverse a unificar y darle sentido a su creador y estar en paz con toda la creación y toda la creación es todo en su totalidad y vivirás una experiencia maravillosa de ahora en adelante y los últimos años de tu vida quedarás sorprendido y dirás ya lo he vivido todo lo he experimentado todo he vivido el amor he vivido el odio he vivido la ira he vivido el perdón he vivido el resentimiento he vivido la autocompasión pero también he vivido la espiritualidad y esto se trata compañeros de esto se trata nuestro maravilloso programa la otra vez en un video de youtube criticaron el logotipo de tres potencias y no que que Bill W este lo diseñó el triángulo y el círculo casi casi me dice blasfemia le digo a ver él no diseñó nada él no es diseñador él en mayoría de edad dice que el triángulo y el círculo son símbolos de muchos años que tienen mucho significado que son la protección y la trinidad trinidad un triángulo de tres trinidad sale padre hijo espíritu santo cuerpo alma y espíritu este sonido energía y vibración este unidad recuperación y servicio bla 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 todos estos primero es lo primero este vive y deja vivir poco a poco se va lejos todas esas cosas que ya conocemos todo es 3 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 sale entonces esto a esto me refiero y me decía y le digo porque te pone mal el logotipo de tres potencias o sea ya le puso religión al logotipo el cabrón este si estamos diciendo si estamos diciendo que el triángulo es un símbolo de años y el círculo también no estamos haciendo absolutamente nada al contrario estamos reconectando más bien no tratando de reconectar no queremos unir a nadie en tres potencias obviamente pero estamos dando sentido a que los tres estamos en el mismo camino cuarto y quinto paso 24 horas y tradicionales solamente el hombre en su mente los dividió sale así de simple entonces es algo muy 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 chingón compañeros al día de hoy empezar a entender nuestro programa si es bien necesario bien necesario ya los tiempos están cambiando las drogas están evolucionando el enemigo es más fuerte este la frustración el estrés las enfermedades este psicosomáticas de la mente del ser humano que hoy están este saliendo son más entonces nada lo va a detener por ahí vemos muchos este y no estoy en contra de la psicología al contrario gracias ellos han aportado mucho pero están fuera fuera de la ayuda el alcohólico el ser humano está fuera de la ayuda humana porque él es su propio su propia medicina en cuanto despierte el espíritu dice un saludo a los cuatro fantásticos tenancingo estado de méxico un saludo a los cuatro fantásticos y dice padrino buenas noches dice jaime moreno salí de mi junta un cordial saludo desde tehuacán un saludo a tehuacán que también ya este ya la están pariendo con el con el popocatepel es que está fallando mi micrófono perdónenme y está casi nuevo me da coraje porque a lo mejor en una de esas se me cayó y no me di cuenta triángulo padre hijo y espíritu santa así es acuérdense primer primero es lo primero 12 pasos vive y deja vivir 12 tradiciones poco a poco se va lejos 12 conceptos para el servicio mundial así de simple todo divídanlo en tres y van a ver ya les di las tres trinidades que se pueden que pueden ustedes estudiar y que pueden darle más sentido al programa y le pueden sacar el jugo en su totalidad que es en el cuerpo primer paso quinto paso y séptimo paso en el alma o sea en la mente segundo paso cuarto paso octavo paso en el espíritu tres seis nueve trece paso sexto paso y noveno paso aunque usted no lo crea sale en el paso siete es 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 la iluminación de hecho siete los siete chakras es la unificación empieza la unificación solamente el paso ocho haciendo la lista de todo lo voy a hacer conciencia de todo lo que alrededor pasó en mí o sea voy a irme al exterior porque todos importan a todos aquellos que les hice daño del paso ocho voy a hacer una lista voy a hacer conciencia de que si yo voy a estar bien con ellos yo también si ellos están bien conmigo yo también el nueve nos lleva a la acción a hacer eso a la reparación es la conexión la unificación se puede decir el yo soy como ven ahí está les digo vamos a hacer una junta de estudio más profunda más que más más así este ministra de tu espíritu dice uy York algo así saludos padrino desde Oaxaca la verdad yo ando fondeando por una relación de dependencia emocional no he podido soltar a esta persona estamos tan mal que ahora estoy jugando el papel de amante y no quiero que me las cosas sí o sea ese es el problema no tu instinto un instinto te está jugando una jugada está desbocado porque tu mente está fragmentada no puede controlar el instinto de hecho le pide más la dependencia es eso depender emocionalmente de una persona necesito amor eres adicto al amor carnal entonces eso es el problema si si transmito en youtube de hecho este video lo voy a pasar a youtube es que no me alcanza el internet es que no me alcanza el internet para transmitir en las dos plataformas este todo 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 compañeros no es por otra cosa todo todo lo que movamos aquí este pues cuesta algo entonces hay que reconectarme a un internet más cabrón pero si si me conecto no si me conecto entonces a eso me refiero fíjate estás en un estado muy muy físico y álmico miren nosotros a través del espíritu vamos a salvar y a sanar el alma el cuerpo como tal solamente lo podemos cuidar pero este también ya está menguando cada vez está muriendo un día cada día que pasa muere un poquito más el cuerpo entonces nosotros vamos a salvar el alma porque yo tengo una razón de ser porque mi reconexión cuando yo esté en unión con el espíritu voy a poder estar en un lugar consciente ¿sale? así es recupérate únete a nosotros y a servicio así es así es mi sad man saludos a león león así es por ahí anda ahí anda Nancy por favor este manifiéstate manifiéstate dice capítulo cómo cómo funciona es para que no recaigas el temor es una estoy estoy leyendo un comentario Cristóbal Rodales dice quinto capítulo cómo funciona es para que no recaigas el temor es una de la es una hebra maligna corrosiva la trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que no nos acarraban desgracia y que no creemos así es acuérdense todo eso todo eso porque hay un desorden en la mente por eso el libro azul nos acusa de enfermos mentales hola qué tal Nancy cómo está este y así compañeros es este es el tema del día de hoy por eso le puse creo que le puse la unificación ya saben a qué nos vamos a unir a Dios nuevamente a nuestro creador sale y hay más formas más bien más temas en esto de las dimensiones y de los pasos y de la conexión a lo espiritual pero lo vamos a tener en otro vídeo porque hay que profundizarlo mucho porque se expresa la primera dimensión de la unidad se expresa en la segunda dimensión la dualidad que es el pensamiento la tercera dimensión el mundo en donde vivimos donde vivimos experimentar todo en la cuarta dimensión donde vamos a ver el tiempo la quinta dimensión saber quiénes somos la sexta dimensión otra vez el mal el mal va a destruirnos o a edificarnos el séptimo el séptima dimensión es la la iluminación del ser toda energía todo todo la creación porque vamos a la conciencia hacer conciencia que todos somos uno y el noveno dimensión es Dios en su totalidad porque estamos conectados porque todo lo que tú le deseas a tu amigo a tu enemigo también te va a pasar a ti porque él decía en cuanto se lo has hecho al más pequeño de mis hijos me lo estás haciendo a mí así decía el maestro Jesús a mí me lo estás haciendo recuerda cuando se lo hagas a ellos me lo estás haciendo a mí y así es cómo cómo funciona todo esto de la espiritualidad y está aquí en nuestro maravilloso programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y mucha gente la otra vez subí un reel de hecho de Michael y hay pinches borrachos o sea nos subestiman la gente nos subestima la gente cree que porque estamos en bueno es que también no le hemos ganado compas no le hemos ganado a pulso a pulso no le hemos ganado nos ven como pendejos como retrasados como pinches vulgares como todo eso nos ven porque nosotros no le hemos ganado a pulso insistimos en que nos vean así ¿no? ahora vemos este grupos que ya ni grupos son parecen circos ¿no? pintados de colores y la chingada discúlpenme pues por eso así como te ven te tratan ¿no? pero en realidad nosotros nuestro programa y todo lo que tiene Alcohólicos Anónimos está muy muy cabrón ¿no? dice saludos soy nuevo en este grupo saludos bienvenida hola que tal Patricia vamos a ver que dice vamos a ver ¿dónde está mi mouse? no veo mi mouse ah ya a ver a ver ah ok ok Chicolo Mejía saludos padrino desde San Juan del Río Querétaro Felices 24 un abrazo y así es compañeros este es uno de los videos que 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 van a empezar a salir de este tipo de temas porque dice un abrazo padrino grupo centro ciudad de México hola que tal Phillips Rodríguez un saludo escríbanme de que grupo de que grupo vienen por favor de que grupo nos están viendo ¿no? y este compartan este video compás denle like por favor compartan para que más este personas puedan llegar a este live gracias Padrino por la transmisión gracias a ti fíjense yo entiendo muchas veces este que hemos tratado de entender la literatura de una forma este muy 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 limitada ¿no? en tan solo pensar de portarse bien pórtate bien y ya ¿no? este solo tus responsabilidades de hecho en la espiritualidad ya no hay responsabilidades se da con amor es amor ya no existen las responsabilidades en la espiritualidad saludos de Monterrey Chaparro Blanco hola que tal saludos Rodríguez Moreno saludos desde el Estado de México Fraternidad Coacalco un saludo a la Fraternidad Coacalco dice si es muy difícil luchando solo por Dios mediante ahí estaré así es y si algo te puede dar más fortaleza es que Dios habita dentro de ti y solamente hay que cerrar los ojos para estar con él en la intimidad y poder sentir su presencia no habita afuera es adentro así lo dice nuestra literatura Alex Uler Bambino saludos desde Oaxaca Fabi Fernández Grupo Arco de Mujeres en Acción de Mujeres hay una solución hola que tal Fabi Fraterna Libertad así se llama Grupo El Arco de Mujeres en Acción y Mujeres hay una solución así es ¿Dónde está tu grupo Madrina? ¿Dónde está? para si alguien anda por ahí buscando un grupo se puede acercar a tu grupo Rosy muy buen amor mi buen Omar un abrazote padrísimo desde padrinísimo perdón desde San Martín Texmelucan hay gente que no saben que están enfermos dice de Sadman Rosas así es dice Wilson Suta Dios me está ayudando con el mensaje del señor por eso agradezco gracias a ti Wilson Wilson Suta un saludote Grupo Fuente de Vida de los Reyes La Paz César ahí está Nancy León el Bunker Yautepec Morelos ahí está el Yunque el Bunker no el Yunque el Bunker este ya pronto vamos a estar por ahí Nancy estamos planeando todo miren nada más que pelón me estoy quedando en Tláhuac Ciudad de México un saludo hasta Tláhuac Fabi este por ahí sí andan buscando un grupo en Tláhuac ahí está la madrina Fabi pueden conectarse con ella saludos desde Oaxaca Grupo Middleton ahí está el grupo en Oaxaca Middleton Grupo La Noria en Oaxaca Alex Uriel un saludo a toda la bandita de Oaxaca sale y este bueno por lo menos yo estoy planeando ir esa Nancy nada más que caiga una lana ya wey dice el grupo donde yo asisto se encuentra en Jardines de Morilo Secatepec Camino a la Fe Camino a la Fe con Miriam R Sadman Luz de Cristo Cuarto y Quinto Tizapán Estado de México Sadman este está está muy cerca aquí por donde yo ando y este ya ya fui a su grupo también ya no me invitó quién sabe por qué dice así será yo me he sentido muy respaldada desde que me uní a esta gran familia gracias gracias Emilia Arias Muñoz saludos tú jálate la greña padrino dice cuál greña si ya mira ya casi no hay greña mira todo por servir se acaba esto es de acá porque siempre hago coraje y me jalo pero bueno este yo les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy ya vamos a llegar una hora estando aquí conectados este es un video muy breve estoy probando una cámara y ya se me va a apagar porque no he comprado el cable y es de pila es de pila les digo que aquí todo cuesta este pero yo les agradezco mucho gracias gracias este por conectarse compartan este video vamos a hacer más transmisiones este poco a poco vamos a ir avanzando más vamos a entrar en el estudio profundo de las dimensiones así como de los pasos y para reconectarnos y por ahí también vamos a hablar más de la meditación de la oración este lo que hemos encontrado vamos a hablar también de temas relacionados con la historia de alcohólicos anónimos porque es importante conocer la historia de alcohólicos anónimos porque si no conocemos la historia tendemos a repetirlo y gracias gracias a ti Miriam grupo despertares 24 de San Juan del Río Querétaro un saludo hasta San Juan del Río por ahí me invitaron a Querétaro pero creo que hasta noviembre sale por ahí también hay una invitación este pronto van a saber las invitaciones Patino Mar síntesis y su gente gracias a ti Diego este gracias y yo me voy sin antes agradecer a nuestro creador a nuestro ser interior a nuestro Dios amoroso por permitirnos estar aquí en alcohólicos anónimos y conocer este maravilloso programa que que la verdad este es algo increíble lo que puede hacer con la vida de muchos de nosotros y que se los dejó al borrachín llamado la vergüenza del mundo y gracias mi nombre es Omar Cano y felices 24 pero les voy a dejar una una rolita para que nos vayamos como siempre como Dios manda